En Baja California tenemos talento para presumir a nivel mundial en gastronomía. Pero sobre todo con la posibilidad de degustar lo que con productos de la región se prepara. El chef Javier Plasencia ha destacado con su cocina de autor. Está bien así por este lado. Para mí la cocina es mi vida. Javier creció entre estufas, sartenes y exquisitos platillos. Así, heredó el sazón de su familia. Su padre Juan Antonio Plasencia fundó hace más de 40 años su imperio restaurantero en la región. Él es mi inspiración, es mi jefe todavía y todos mis hermanos y mi hermana, todos estamos involucrados en este negocio que es algo muy bonito. Estudió en San Diego y recorrió desde los pequeños pueblos de la Riviera Mexicana hasta los restaurantes más reconocidos del mundo. Todo lo que vivo, mis experiencias, lo que veo, lo que pruebo, el mercado, todo lo aplico aquí y eso es lo que soy. La fusión de la típica comida mexicana con los mariscos y vinos de Baja California y un toque internacional dan como resultado el sabor único de Javier Plasencia. Digno de reconocimiento, tanto, el periódico The New York Times dedicó una de sus publicaciones a las creaciones de este tijuanense. Siento mucho orgullo de ser de Tijuana y vivo aquí, toda la familia y la verdad sí se siente muy, muy bonito. Javier pasa casi las 24 horas del día en su restaurante en Tijuana. Para dirigir una cocina se requiere de liderazgo, determinación, pero sobre todo pasión y él lo tiene claro. Con mucho sabor para que te revienten la boca y uses todos los sentidos. El valor de la familia encabeza su lista de prioridades, pero sus sueños están puestos en la cocina. Y su meta, en el Valle de Guadalupe. Quiere establecer un pequeño restaurante ahí, donde mana el sazón bajacaliforniano. Javier Plasencia, un chef con sabor a Tijuana. Para Notivisa, Luis Ramírez y Shadia Hueve.